La colombiana Shakira ha tomado nuevamente las redes al popularizar su nuevo reto en TikTok llamado Shakira Challenge de la mano del lanzamiento de su nuevo sencillo Girls Like Me en colaboración con The Black Eyed Peas. En la actualidad el video musical tiene más de 25 millones de visitas, pero lo que más es sorprendido es que a muy pocas horas de su lanzamiento el pasado viernes ya se podían ver algunos videos hechos por fans donde realizaban sus pasos a la perfección. Muchos otros se atrevieron incluso a replicar el vestuario de Shakira. Si bien Shakira le ha puesto el sabor latino al nuevo sencillo, los fans del mundo se han sumado al expresar su emoción, talento y admiración hacia la colombiana, subiendo a las redes sociales sus propias versiones del challenge. Shakira incluso ha publicado muchas de estas versiones que han captado su atención. La influencer guatemalteca Marcela Tánchez fue sorprendida el sábado en la mañana cuando la misma Shakira reposteó en su cuenta de Twitter el mensaje y el video con la versión energética de la guatemalteca. Las redes sociales, en especial TikTok, han sido una válvula de escape ante esta pandemia donde los usuarios descargan creativamente su energía con bailes sorprendentes, curiosos o divertidos y las celebridades han entendido la importancia que la plataforma tiene. El baile de Shakira evoca esos movimientos conocidos como champeta que realizó en el Super Bowl del 2020, como también volvió a poner de moda el Moonwalk, icónico hecho famoso por Michael Jackson. Por ahora relájese, diviértanse y disfrute de la vida a través de la música y baile de estos geniales retos virales. Para Espectáculos de Viva la Noticia, Jorge La Guardia.